Es lindo, es lindo ver que cada equipo, que cada hijo de una sesión de fútbol, que cada miembro, que cada vez somos más. Somos 19 clubes en la provincia de Venezuela y cada vez se ha ido abriendo más. Solamente le quiero agradecer al club San Pedro del Pongo, a su directivo, a su dueño, a su familia, que son los que están metiendo el hombro para que este fabuloso deporte, el bello, el rey de los deportes, le esté dando vida. Nombre, realza también a un cantón hermano que es Girón. Que desde el mes de enero estamos en una ardua preparación para el torneo de segunda categoría. Creo que las expectativas año tras año con el club San Pedro del Pongo han venido creciendo. Estamos trabajando por un objetivo o un sueño que tienen acá los chicos y los directivos, que es clasificar por primera vez a un sonar. Creo que tenemos un plantel bastante competitivo, gente muy preparada, gente con muchas condiciones, que quiere hacer historia en el club San Pedro del Pongo y por el cantón Girón. Desde el próximo sábado, sábado 13, daremos inicio ya al torneo local, hablemos de así. Estamos esperando que nos envíen el calendario de competencias de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Les estaremos haciendo llegar a los clubes para ver quién empieza de local y de visitante. Esperemos, tuve la suerte de estar hoy día aquí. Le veo un buen biotipo al equipo. Creo que el año anterior en eso ha mejorado. Esperemos que el año anterior se quedaron a las puertas de clasificación entre los ocho. Yo pienso que ese año la preparación y el tiempo que les han dado es muy bueno. Yo le veo un... le vi, tuve la oportunidad de ver el lunes también partidos de preparación con Gualaseo. Me gusta el equipo. Esperamos que le vaya de lo mejor. Y agradecer a Dios por tener con salud en este deportivo que vamos a entrar. Y pedir a todos los oyentes, a toda la familia, a todos que nos apoyen, que nos den fuerzas para poder salir adelante. Sí, dando gracias a Dios y al San Pedrito que han venido voluntariamente a...